Bueno maestro, cuando usted quiera. Bueno maestro, cuando usted quiera. 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 Viva su princesa, princesa encantada. Sé que el regalo sentía el calor de tu piel y se cantiraba. Pero ahora ya no encontró, mi gata ya no te extraña. Si un amante pesa, me da la madrugada. Viva su princesa, princesa encantada. Es tan difícil de cantar, porque mucho yo la amaba. Porque yo de mí se fue, si tanto yo la donaba. Si un amante pesa, me da la madrugada. Viva su princesa, princesa encantada. No tranquilamente o ser, lo mejor es olvidarla. Si se roban con cara, o se roben con calma. Si un amante pesa, me da la madrugada. Viva su princesa, princesa encantada. Digamos tus sentimientos y amore de tu alma. Digamos tus sentimientos y amore de tu alma. Digamos tus sentimientos y amore de tu alma. Gracias, miente. Aplausos para los bailarines. Qué chévere. Gracias. Bueno.